Y el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Dios te está llamando para servir en tu iglesia, en tu comunidad. Matricúlate para este primer periodo académico año 2025 en la carrera de licenciatura en teología. Te invitamos, la Universidad Cristiana de Honduras Ucris y la comunidad teológica.